GENERADOR DE NOTICIAS Comienzo de espacio publicitario Hacer carreras o picadas en vía pública es violencia vial Conciencia vial, pequeñas acciones, grandes cambios Es un mensaje de Secaitra Auspicia este programa Acción Energy La más alta calidad en combustibles Acción Energy La energía de lo nuevo En el conurbano estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido que no molesta Por el contrario, es muy bienvenido Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio Más información es mejoratubarrio.aisa.com.ar Si tenemos todas las vacunas podemos cuidarnos entre todos Por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario Pedilo en hospitales y centros de salud Hoy más que nunca vacunarnos es cuidarnos entre todos Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar barra vacunación Buenos Aires provincia, entre todos podemos más Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez Y genera graves pérdidas en la producción Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad Es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto Y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo Con la ganadería ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna argentina En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Número 10 de Barracas Está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del río de la Plata? ¿Y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Nosotros, desarrollando talento, desarrollamos futuro Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad Sumate y se parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar Barra Educación ¡Vamos Buenos Aires! En IRSA Propiedades Comerciales Impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas Son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs Creando espacios y tendiendo redes para el bien común Firmamos un convenio con Farmazur Para que todos los vecinos que se atiendan en las unidades sanitarias Puedan comprar sus medicamentos con hasta un 40% de descuento Informate en www.lanus.gov.ar Barra Convenio Farmacias Lanus Municipio, cada día mejor Para nosotros, la mayor satisfacción es que vos tengas el servicio que te mereces Por eso trabajamos las 24 horas, los 365 días del año Evesur Fin Espacio Publicitario Yo la vi sin querer Buscaba alguna mujer que fuera el viento Fuera el viento en mi sien Y la vi que va a ser una hermosa lucifer Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí Tristes versos que oigo en mí Y qué más tarde gris te diría Qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí Si no fui mejor postor Fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver Dices, oh, siempre te voy a querer Insisto, aunque el tiempo diga no Insisto, nunca morirás de amor No, siempre te voy a querer Muy buenos días Este sábado 24 de febrero Que nos espera con mucho sol parece en este día Aquí estamos en Ecomedios, en La Usina Para acompañarnos en esta mañana de sábado Y le damos la bienvenida a nuestro productor Alberto Ferrari Que se reincorpora, sí Para acompañarnos en esta linda mañana Como siempre, aquí en La Usina Los vamos a mantener informados Y comenzamos con las tapas De los diarios del día de hoy Vamos a arrancar con la tapa del diario Clarín Donde tiene, por supuesto, el tema del día Que es el tema del aborto Que se instaló esta semana Y que se viene, es el debate que se viene Dice Clarín en su tapa Reacción de los obispos a la iniciativa del oficialismo La iglesia pidió escuchar las distintas voces En el debate sobre el aborto La conferencia episcopal mostró una posición más moderada De lo esperado Tras la iniciativa del gobierno Para que se debate en el Congreso Una ley de despenalización del aborto El documento reafirma la defensa de la vida Desde el comienzo de la concepción Pero llama a tener en cuenta La situación de mujeres abusadas O en situación de pobreza El tema divide a todos los sectores políticos Y es incierto el resultado de la votación Hay un recuadro que dice Adolfo Rubinstein En los países donde el aborto es legal Se redujo la mortalidad materna Seguimos con la tapa del diario Clarín Y hay una foto de un baño Y dice, para chicas y muchachos En el mismo baño, en la Facultad de Arquitectura El baño unisex se va imponiendo en la ciudad El nuevo código de edificación Que se debatirá en la legislatura porteña Permitirá que hombres y mujeres Compartan el baño en los restaurantes Hasta ahora necesitaban una licencia especial La tendencia ya se da en universidades y bares Seguimos con más notas de tapa de Clarín de hoy Y dice, el abogado que mató al ladrón Quisieron secuestrarlo al subir a su auto en Olivos Mató a uno de los ladrones Prófugo y reincidente La crisis del chavismo Los países de la OEA reclaman que Venezuela Postergue las elecciones Fue una resolución con 19 votos a favor Que incluyó a la Argentina 5 votos en contra Y 8 abstenciones Entre ellos Ecuador, El Salvador y Nicaragua Habituales aliados de Caracas Piden fijar otra fecha Garantías de transparencia Y que no haya proscripciones Y termina la tapa del diario Clarín Con la nota a Luis Fonsi Dice, despacito y mucho más Arrasó con su hit Y ya tiene otro con Demi Lovato Y por supuesto la nota de fútbol De la fecha en la tapa de Clarín Dice, Racing en racha 2 a 1 a Godoy Cruz El cuarto triunfo seguido Esas fueron las noticias del diario Clarín De este 24 de febrero Y seguimos con la tapa del diario La Nación Prendas vivas Las fabrican a partir del cultivo de diversos biomateriales Interesante, ¿eh? ¿Qué será esto? Canciones desérticas Llega Brandon Flowers Líder de The Killers para Lollapalooza Sin suerte inicial Estrellas del fútbol que no tuvieron buen comienzo Y nuevamente en la tapa también del diario La Nación Como les dije antes El tema Que será el tema de la semana también, ¿eh? De la que pasó y de la que se viene El debate por el aborto Alteró al Congreso Pero aún no reúnen mayoría Polémica Se prevé el fracaso de la sesión especial del 8 de marzo El oficialismo habilitará el tratamiento en comisión Los bloques divididos y sin definición Hay una nota que escribe Gabriel Sued Para La Nación Que dice Pese a que el debate por la legalización del aborto Se aceleró ayer Tras la decisión del gobierno De habilitar la discusión en el Congreso La propuesta no reúne hoy mayoría Con el mapa actual Que muestra divisiones e indefiniciones En casi todos los bloques Lo más probable es que fracase la sesión especial Que un grupo de diputados solicitará para el 8 de marzo En coincidencia con la movilización A favor de los derechos de las mujeres Sin embargo, el oficialismo prevé Un largo debate en comisión Que podría tomar varios meses En el Senado La predisposición a tratar el tema Es menor que en diputados La sesión será solicitada Por una decena de diputados Entre ellas Victoria Donda de Libres del Sur Mayra Mendoza de Frente para la Victoria Y Lucila de Ponti del Movimiento Evita Que son autoras de la campaña Por el derecho al aborto legal Seguro y gratuito El proyecto contempla habilitar La interrupción voluntaria del embarazo Hasta las 12 semanas de gestación Les cuento que Incluso en el oficialismo Hay opiniones bastante encontradas De diputados que están a favor Otros en contra Y otros que todavía no tomaron posición Por eso el oficialismo No esfuerza En tratar el tema del aborto Porque aún no consigue tampoco Los votos dentro De su bancada Seguimos con la etapa del Diario Nación Dice Macri y la mayoría de los ministros En contra La Iglesia pidió un debate integral El protocolo de atención No se aplica Es cierto que esta semana Salieron tanto Frigerio Como Marcos Peña Decir que están en contra del aborto ¿Sí? Marca una tendencia dentro del gobierno Seguimos con más noticias De la etapa del Diario Nación La pampa húmeda Sufre su peor sequía en 44 años Lluvias En 4 meses Hubo hasta 400 milímetros Menos respecto del promedio La sequía en la pampa húmeda Para el campo Ya se ubica como la peor De los últimos 44 años Considerando las lluvias registradas En los últimos 4 meses Luego de una situación Totalmente opuesta Con inundaciones que hacían Temer una menor superficie sembrada Y una caída en la producción Por los excesos hídricos En noviembre pasado Las precipitaciones Se cortaron de manera abrupta Según se desprende del análisis De imágenes De la consultora de climatología aplicada En los últimos 4 meses Se registraron entre 100 y 400 milímetros Respecto de lo normal Para el promedio de lluvias caídas Desde 1973 En ese periodo Clave para la siembra Y el desarrollo del maíz Y de la soja Las lluvias suelen estar Entre los 450 y los 550 milímetros Estamos ante una anomalía Fortísima Muy generalizada Dijo la Nación Germán Hetschmechek Perdón si lo pronuncio mal Apellido difícil Meteorólogo De la consultora De climatología aplicada Mientras sufren esta sequía Muchos productores Recuerdan Lo ocurrido Lo ocurrido En la campaña 2008-2009 Cuando la cosecha De soja Se derrumbó En más de 15 millones De toneladas Y terminó En 30.9 millones De toneladas En soja Ahora la cosecha Quedaría en 47 millones De toneladas 10.5 millones De toneladas Menos Respecto del ciclo pasado Sumando la soja El maíz Y otros cultivos Confederaciones Rurales Argentinas Estiman Unos 4.350 millones De dólares La pérdida Económica Ladridos en el museo Una Bella Bella foto De etapa Del diario de la Nación Con un chico Sosteniendo un perro Mirando un cuadro Donde hay un perro También Y dice Como Francisco San Martín Con su cachorro Sarabi De 6 meses Unos 150 visitantes Con mascotas Pasaron ya Por el Museo Nacional De Arte Decorativo Allí En el Palacio Erresarus En una muestra De verano Se expone Se expone la colección Pública De 250 Porcelanas Europeas De galgos Dogos Colis Pekineses Y otras razas Además de esculturas De bronce Y una galería De fotografías Con retratos Perrunos Ambientadas Con huellas Y ladridos La sala Del subsuelo Se hicieron Dog friendly Por primera vez Para acercarse Al público De una manera Definitivamente Diferente Así que Buena salida Para el verano Si querés ir Con tu mascota A ver Todo lo que tenga Que ver Con arteperruno Podés Acercarte Está de verdad Muy lindo Seguimos Con más Noticias De la etapa De nación Millonario Embargo Contra Echegaray Evasión El fiscal Polisita Pidió la medida También Contra Cristóbal López Y de Sousa El fiscal Gerardo Polisita Pidió ayer Al juez federal Julián Ercolini Que embargue Unos 70 Inmuebles 1.266 Autos Motos Camiones Maquinarias 4 barcos Y 5 aviones De propiedad Del empresario Cristóbal López Que uno lo lee Y parece un exceso Imagínense Todo esto junto ¿No? Bueno También De su ex socio Fabián de Sousa Y del titular De la AFIP Ricardo Echegaray En la causa Por evasión De impuestos A los combustibles De la petrolera Hoy El objetivo Del fiscal Es que el estado Pueda recuperar El dinero Producto De la evasión Y que los bienes Sean conservados Hasta lograr Un fallo Definitivo Por ello Solicitó Ercolini Que los bienes Sean Anotados Como embargados Tasados Decomisados Y entregados A un organismo A un organismo Del estado Para evitar Su deterioro A la espera De su resolución De la lista De bienes Entregados Al juez La mayoría Pertenece Al empresario Y a su ex socio Y a las empresas Y a las empresas Del grupo Indalo Y checaray Solo registra Una casa Y dos autos En esta causa Se investiga A López Y de Sousa Por no pagar Impuestos A los combustibles Por 8.000 millones Y al ex titular Del organismo De recaudación Impositiva Por permitirlo Es por eso Que hay una ley Hay un proyecto De ley Que todavía No está aprobado Que debería salir Que es la de extinción De dominio Y que es la que Permitiría A la justicia Que si todo esto Que están embargando Realmente Fue mal habido Vuelva al estado En realidad Vuelva al pueblo Lo que se le ha quitado Más noticias De la etapa Del diario La Nación El chavismo Frena las elecciones De Maduro Venezuela El Consejo Nacional Electoral Un ente oficialista Rechazó el megaplan Del presidente En un abrupto freno Del plan Que había ideado Nicolás Maduro Del Consejo Nacional Electoral Indicó ayer Que no está preparado Para organizar Las megaelecciones El 22 de abril Como lo había propuesto El mandatario Para juntar Las presidenciales Con las legislativas Y los consejos Regionales Y locales Pese a la presión De la organización De estados americanos Que ayer exhortó A postergarlas Que además Responde al chavismo Mantendrá la fecha De las presidenciales Chicos marcados La peligrosa moda Pre-adolescente Ellos quieren ir Al gimnasio Y los médicos Advierten Sobre el riesgo Una nueva pregunta Florece hoy En el consultorio Del pediatra La de padres Preocupados Porque sus hijos Menores de 14 años Quieren ir al gimnasio Para marcar El cuerpo Lo que implica En la mayoría De los casos Rutinas de ejercicios Con aparatos Desaconsejados En chicos Hoy Los jóvenes Están siendo Muy prematuros En muchas conductas Desde el consumo De sustancias Que se ve A edades muy tempranas Hasta esta búsqueda De marcar un cuerpo Sin tener una educación Respecto de las edades A la que está indicado Hacer levantamiento De peso Algo que es muy riesgoso Antes de la pubertad Y que tiene un montón De efectos Contraproducentes Opinó La médica Deportóloga Inés Benetti Muchos pre-adolescentes Quieren asistir A los gimnasios Para realizar Musculación En la mayor parte De los casos Son niños Que no llegaron A cumplir La última etapa De crecimiento físico Y por lo tanto Es conveniente Aguardar Que el pediatra Evalúe Mediante el examen Clínico Cuál es el momento Adecuado En un año Se duplicaron Las multas A motociclistas En la capital El refuerzo De los controles Para prevenir accidentes Y el fuerte crecimiento De los patentamientos De estos vehículos Explican el aumento Hay quejas En los conductores Y las cortitas Las chiquitas De la etapa Del diario de la Nación Dice El Mundo Batería de sanciones De Trump Hacia Corea del Norte Complican El proceso De distensión Entre las dos Coreas En Buenos Aires Otro caso De fiebre amarilla Lo contrajo Una mujer Que no estaba Vacunada Y en el campo Locos por los robots Novedosos prototipos Para siembra Y control De malezas Estas fueron Todas las noticias De la etapa Del diario de la Nación Del día de hoy La usina Pero dale No me rejes No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Siempre estamos Más solos Que nunca Es un manicomio La ciudad Se apagan Los días De vinos Y rosas Y nadie Se molesta En avisar Bueno No nos rodearon La manzana Los sueños Que no Supimos Hacer Vamos Rebotando Pelotas De trapo Con esta Tristeza Entre los Tus pies Pero dale No me retes No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Pero dale No me eches No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Nos tienen De hijo Los desastres Vamos En picada Y sin timón Somos Somos Yo diría Hámster Sin consuelo Trepando La ruedita Del amor Se nos va La vida En telarañas Y pasan Como el silbido De un tren Ciegas ilusiones Triunfos moribundos Y besos Y besos Que no Habremos De beber Pero dale No me retes No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Así que dale No me eches No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Pero dale No me retes No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Entrevistas Reportajes Notas En la usina Por Cadena De Radio Eco Argentina Para todo el mundo Voy a tomar con vos Paso un trago Para no olvidar Y que el miedo Te cambió Los pies Y que ahora Sos un tipo más Y que poco a poco Te fuiste yendo Y que poco a poco Te fuiste yendo De nuestro lugar Te sienta bien Te sienta bien el sol Te sienta bien Ser cool Te sienta bien El mal Te sienta bien Ser Dios Te sienta bien Mentir y decir Que te fuiste Yendo de nuestro lugar Es lo que ha pasado Con tu corazón Ya no marca el paso Que marcaba ayer Nunca fuiste libre Y esa es la razón Siempre hay un idiota Para convencer Hablas toda la noche Como un boy scout Hablas sobre mi vida Como tu papá Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Eso que ha pasado Con tu corazón Ya no marca el paso Que marcaba ayer Nunca fuiste libre Y esa es la razón Siempre hay un idiota Para convencer Hablas toda la noche Como un boy scout Hablas sobre mi vida Como tu papá Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Tocando los pericos Para vos Te sienta en el sol Te sienta bien 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 De ti Dile así Que te fuiste Siendo de nuestro lugar Es lo que ha pasado Con tu corazón Ya no marca el paso Que marcaba ayer Nunca fuiste libre Y esa es la razón Siempre hay un idiota Para convencer Hablas toda la noche Como un boy scout Hablas sobre mi vida Como tu papá Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Es lo que ha pasado Con tu corazón Ya no marca el paso Que marcaba ayer Nunca fuiste libre Y esa es la razón Siempre hay un idiota Para convencer Hablas toda la noche Como un boy scout Hablas sobre mi vida Como tu papá Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Los Cadillacs Tocando para vos Tocando los Pericos Tocando los Pericos Para vos Tocando los Pericos 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 AM-1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias. 7.32 de esta linda mañana, ya en la ciudad de Buenos Aires con 18 grados. Y te cuento un poco el pronóstico del tiempo. El sábado llega 27 hoy, ¿eh? Sí, va a estar calurosito, va a estar lindo. Y seguimos con el domingo. Domingo 18 de mínima, 28 de máxima. Sol también. Así que aprovechá, lindo fin de semana para disfrutar del aire libre. Acuérdense que es el último fin de semana de febrero. Ya arranca marzo, ya arrancan los chicos en la escuela. Así que disfruten, disfruten este casi último fin de semana de vacaciones. El lunes 18 de mínima, 29 de máxima, así se dice. Sí, correcto. Y el martes 20 de mínima, 30 de máxima. Semanita con mucho calor, ¿eh? Para despedirnos de los últimos días de vacaciones. Insisto, para los que tienen chicos o para los que estudian, ¿eh? Que también van arrancando. Gracias a Javier, nuestro operador, que me hace el té más rico, pero que yo he probado. Tendría que dedicarse a esto también, Javier. Bueno, seguimos con más informaciones y también con gente que nos va contando qué es lo que está pasando. Les decía que queremos también hablar con los protagonistas, con los que están en día a día con la noticia. Estamos en comunicación con Lucas Marisi, abogado y vecino de Urlingam, integrante de un grupo de vecinos de Stop Fly Bondi. Lucas, buenos días. María Esther Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, María Esther. Gracias por llamar. Por favor, Lucas. Bueno, hemos leído consecutivamente en varios programas todo lo que está pasando con esta low cost, ¿sí? Fly Bondi. Pero contanos vos, primero contanos qué es este grupo y qué es lo que está pasando con Fly Bondi. Sí, bueno, nosotros como vecinos de Urlingam, 3 de febrero, Morón y ahora también se han sumado vecinos de San Martín y de La Matanza, lo que hemos hecho desde noviembre es un amparo ambiental dirigido a impedir el inicio o la instalación de un aeropuerto comercial en lo que es la base aérea del Palomar, que es un sitio de memoria que debe ser preservado porque desde allí salían los vuelos de la muerte, pero además porque, digamos, lo que estamos planteando es que la autorización que se le ha dado a esta empresa para operar desde una base militar es absolutamente ilegal para empezar y fundamentalmente porque no se ha cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y porque esto obviamente resulta sumamente peligroso o sea que la pista está rodeada de viviendas, de colegios, jardines de infantes y demás y es sumamente peligroso. En ese marco hemos denunciado, para que te des tan solo una idea, que lo que pretenden instalar es un aeropuerto trucho, ¿no? Porque ellos hablan de un aeropuerto low cost y en realidad hay que hablar de un aeropuerto trucho. Un aeropuerto trucho va a ser el primer aeropuerto trucho del mundo que tiene una escuela adentro, que es la histórica escuela técnica de NET número 4 de la base del Palomar, cuando en el mundo es sabido que la actividad aeronáutica y aeroportuaria es incompatible con el proceso educativo, o sea que se retrasa por cada 5 decibeles de contaminación acústica, dos meses el proceso educativo de cualquier chico, ¿no? Es decir, una turbina genera 150 decibeles. Entonces en ese marco nosotros lo que hemos denunciado es que todo esto se ha hecho para hacer un negociado. ¿Por qué? Porque esta empresa Flybonding no quiere pagar lo que se llaman las tasas aeroportuarias que debería tener que abonar si operara en Aeroparque o en Ezeiza. Y concretamente, para que te des una idea, en el Palomar las tasas aeroportuarias cuestan 70% menos de lo que cuesta operar en Aeroparque o en Ezeiza, que son los verdaderos aeropuertos comerciales que cumplen con las medidas de seguridad y con las medidas ambientales. Ahora, uno te escucha y es increíble, ¿no? Tengo una pregunta, ¿quién está en el medio de toda esta aprobación? Porque está bien, Flybonding tiene la culpa, pero bueno, alguien está apoyando a Flybonding detrás de todo esto. Sí, exactamente. Es muy buena tu pregunta. No es que vos o yo nos presentamos, digamos, una aerolínea con 6.000 dólares sin tener un solo avión y que nos van a entregar 85 rutas aéreas nacionales e internacionales y que además nos van a regalar la base aérea militar del Palomar, que es la cuna de la aviación argentina. Mirá, detrás de todo esto está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, el rabino Berman, a través de una persona que se llama Richard Luzman, que es el vicepresidente del Banco Superbiel y que mientras era funcionario de la CUMAR, actuaba, designado por Berman, ¿no? Actuaba como apoderado de Flybonding ante la NAD, contestando los requerimientos. Entonces, hay una causa penal por esto que se llama Flybond y Avianca, por lo que es el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Y sí, evidentemente acá lo que se trata es de una empresa trucha que es indicada como de propiedad de los más altos funcionarios del gobierno, como Mario Quintana. En consecuencia, no es una casualidad que haya sucedido todo esto. Y bueno, nosotros lo que venimos denunciando, te cuento que tenemos un Facebook que se llama Stock Flybond y Oficial, donde van a encontrar toda esta información, y venimos denunciando que esto es la crónica de una tragedia anunciada. Y lo venimos denunciando, te cuento, desde noviembre, ante la Justicia Federal, donde decimos esto va a terminar como la APA. Y la verdad que hasta te diría que de algún modo nos hemos quedado cortos, porque no pensamos que ya desde el inicio iban a tener todos estos incidentes que habrás visto, son de público y notorio conocimiento, ¿no? Que demuestran un nivel de improvisación total. Como te decía, cada sábado veníamos leyendo, cuando leemos las tapas de los diarios, las noticias, siempre había algún percase con Flybond. Ahora, la pregunta, Lucas, es esta. Ustedes hicieron todas estas presentaciones a la Justicia, todas estas denuncias. ¿Qué respuesta tuvieron de la Justicia? Bueno, inicialmente se había dictado una medida cautelar, la jueza Forns, impidiendo el inicio de los vuelos, y repentinamente, el 1 de febrero, la jueza levantó la medida cautelar en base a un informe ambiental, hecho por los propios involucrados en este negociado, que la jueza no nos permitió ver ese informe, por lo cual violó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, y autorizó el inicio de los vuelos a partir del 9 de febrero pasado. Nosotros, ante eso, hemos planteado un recurso de apelación y nulidad contra esa decisión, porque es una decisión insanablemente nula, y, bueno, la Cámara todavía no ha resuelto esto, los jueces son los jueces de la Cámara Federal de San Martín, que son el juez Salas, Marco Morán y Fernández, y esperemos que en algún momento la justicia actúe y esté a la altura de las circunstancias. Lo que sí te digo es que si acá sucede una tragedia, los jueces, a diferencia de, viste, todas las tragedias que lamentablemente hemos sufrido en nuestro país, acá hay una sola diferencia, que no es menor. Ningún juez puede decir que no estaba enterado, no es como la de Once, en Cromañón, donde los jueces dicen que intervienen después de que la sangre ha sido derramada. Bueno, acá nosotros le hemos dado, a lo largo de un amparo, que para que vos te des una idea, tiene más de 657 páginas, que es de público conocimiento, lo pueden ver, la causa está digitalizada en la página de consultas de causas del Poder Judicial de la Nación, en más de mil páginas de prueba documental, le hemos dado todos los elementos para que ellos eviten una tragedia, sin embargo no lo han hecho. Entonces, lo importante es que si llegara a suceder una tragedia, como desgraciadamente todo indica que puede llegar a ocurrir, no porque uno sea pájaro de mal agüero, sino porque cuando todo se hace mal, las cosas desgraciadamente terminan mal. Bueno, todos los jueces ya están involucrados, todos los jueces están debidamente notificados y pudieron en su momento evitar ese derramamiento de sangre de Motal, que si llegara a suceder eso, la primera responsable va a ser la jueza Fons, y después lo van a ser también los tres jueces de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Fernández, porque ellos rechazaron un recurso de queja contra el levantamiento de la medida cautelar, y bueno, ahora estamos esperando que resuelvan el fondo de la cuestión. De modo tal que, bueno, nosotros como vecinos hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, a pulmón, para tratar de evitar esto, y bueno, por ahora no lo hemos logrado. Bueno, confiamos en que esto todavía lo vamos a poder seguir batallando y peleando, porque por ahora hay un límite de tres vuelos diarios, y esperemos y confiamos de que no se autoricen nuevos vuelos, a pesar de que el gobierno está haciendo mucha presión en ese sentido, y confiamos en que además vamos a lograr en algún momento revertir esos tres vuelos diarios, porque la realidad es esto, esto es un negociado, no hay ninguna necesidad de poner un aeropuerto en la base del Palomar, para que vos te des tan solo una idea, está el Colegio MAU con más de 3.000 chicos, yo estoy ahí con mi hermano. Sí, claro, además hay muchos riesgos para mucha gente, además del ambiente hay riesgo para mucha gente, como decís vos, uno tiene que prever los accidentes y las cosas que pasen. Antes de despedirte, repetinos el Facebook donde los vecinos o la gente que quiera sumarse puede hacerlo. El Facebook es Stop Fly Bondi Oficial, es nuestro Facebook, y tenemos también un correo electrónico si nos quieren contactar, que es stopflybondi.com, así que bueno, ahí nos pueden contactar, y yo desde ya les agradezco un montón el espacio, porque sigo habitualmente el programa y estoy al tanto de ustedes, siempre han dado cuenta de todas estas noticias, porque realmente nos ha costado mucho desilenciar un negociado que estaba totalmente tapado, y bueno, hemos logrado por suerte poner el tema en la agenda pública, y bueno, vamos a seguir trabajando para que, ni más ni menos, para que no nos arruinen nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestra vida misma, porque esto es un negociado que nos lleva por delante, porque nosotros vivimos frente a una base militar, no frente a un aeropuerto. Lucas, para eso también estamos los medios, para escuchar a los vecinos y a los que tienen algo para decir. Te agradecemos mucho esta nota, que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Gracias, hablábamos con Lucas Marisi, abogado y vecino de Burlingham, integrante de un grupo de vecinos de Stop Fly Bondi. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias. Quisiera contarte, quisiera mostrarte, La Usina, generador de noticias. Tu piel me dispara, a mí tiene clemencia, tu piel que dispara, y imposible indiferencia. La Usina, generador de noticias. Se abrió el tiempo a mí, capturándola sin calma. Supe que era ciego a vivir, mis manos fueron alas Tuve que acariciarte, recorrerte entera Tuve que acompañar este impulso Imposible esperar, nací para este momento Nací para darte lo que siento Tuve que acariciarte, no pudiendo creerle a mis ojos Me solté a tu agua de a poco No dejes regalármelo Quisiera contarte Quisiera contarte Como me siento bendecido Empecé a acercarme a entender Que es tan cierto esto de no perder la oportunidad Oh, buena gracia Rezanezca el templo en frente de mi Tuve que acariciarte No quiero verte entera Tuve que acompañar este impulso Imposible esperar Nací para este momento Nací para darte lo que siento Tuve que acariciarte Evitar ser culpable De omisión Tuve que abandonarme y cumplir Me he lesado por descubrir Que es la magia por la que muero La que dicta mi actuar Sincero No hay que regalármelo Tu piel me dispara No tiene clemencia Tu piel que dispara Imposible indiferencia Tuve que alimentarme y cumplir 7.49 de esta mañana de febrero Último sábado del mes Y estamos en contacto con Alejandra Stup Secretaria de la Seccional Buenos Aires De la Asociación Bancaria Buenos días Alejandra María Esther Alvarez te saluda ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Alejandra Recordamos un poquito Que el viernes 9 de febrero Hubo un paro El lunes 19 Martes 20 Esta semana Fue el segundo paro ¿Cómo sigue el tema Con los bancarios? Mira Nosotros Como dijiste Ya tenemos Tres paros En el mes de febrero Después de Más casi dos meses De que no tenemos respuesta Al conflicto Por nuestras paritarias nacionales Que terminaron El 31 de diciembre Y bueno Hoy La cuestión Está por el lado De las cámaras Que Nos citaron A través del ministerio Una reunión El día miércoles Que después se suspendió Y Y nosotros ahora Estamos esperando La contestación Sobre un fallo Que salió A favor De los bancarios Con respecto A la devolución Del 1% Y la clausula Ratillo Que fue notificada Justamente El día Miércoles Y Entonces a las cámaras Y bueno Le están dando Los pasos procesales Para que se cumplen Con esa medida Cautelar Y si no es así Bueno Nos reuniremos Para seguir Con el plan de lucha Alejandra Entonces Ustedes Lo que están esperando Es Si esto va a ocurrir Si esta medida cautelar Realmente ocurre Seguiría todo bien Si esto No se da Volverían al paro En realidad Sí Vamos a seguir Profundizando El plan de lucha Porque evidentemente Nosotros con un 9% No podemos Estar aceptando Una paritaria Anual Y de esta posición Aún Las cámaras No se han movido Y no han traído Nuevas propuestas Pese A las diferentes propuestas Que el sindicato A través del compañero Palazzo Ha hecho A lo largo De todo este tiempo Nombraste a Palazzo Y el miércoles En la marcha Que hubo Que organizó Moyano Se lo vio Acompañándolo Es más Se vio a la asociación bancaria Participar de la marcha ¿Por qué lo hicieron? Mirá Le paso Aprovecho Agradecer Y solicitando A todos los compañeros Bancarios Por la demostración De acompañamiento En todas las movilizaciones Que tuvimos Lunes Martes Y miércoles Particularmente La citibancaria Y sí Compañero Palazzo Día miércoles Fue uno De los oradores Como Representante De la corriente Federal Y en virtud De bueno De todas estas políticas Que el gobierno Sigue insistiendo En contra De los trabajadores En todos los puntos Que se firmaron No solamente Por parte De la corriente Federal Sino a la CGT Porque hubo una reunión Donde la CGT También acompañó Estos puntos Y una de las cuestiones Que se están discutiendo También Es que no estamos De acuerdo Con la ley Que se sancionó Con respecto A los jubilados Con respecto A las políticas Que se vienen Haciendo De la reducción De no tener Paritarias libres Porque en realidad Una de las cuestiones Que se discuten Es la existencia De este gobierno Es tener Poner un techo Salarial Cuando la economía A la vista De todo Sigue aumentando Y no sigue Con los pronósticos O con las Estas políticas Que el gobierno Viene haciendo A tal punto Que tuvo que modificar A fines de diciembre Una pauta Que decía Para el 2018 El 10% Un 15% Es decir Es claro Que no le están Encontrando rumbo A la economía Y sobre todo Que esa economía Está asfixiando A los más necesitados A los desocupados Como viene ocurriendo En los vestidos En general Y nosotros Como trabajadores Por el presente Al movimiento obrero También defendemos Esa situación De asfixiando A los trabajadores Porque los salarios No alcanzan Nosotros Las medidas Que tomamos Obviamente Son a través De la asamblea Con nuestros compañeros Cuando vamos a decir Bueno ¿Quieren aceptar El 9%? No nos alcanza Todos sabemos Lo que está aumentando Empieza el colegio Tenemos todos Los aumentos De servicios Transportes Que ya aumentaron Bueno Obviamente No por eso Tengo una economía Con estos índices Y aumentos Y sin querer aumentar Los salarios Que es lo que mueve La economía interna De nuestro país Tengo una pregunta Con respecto A las negociaciones ¿Ustedes sienten Que el Ministerio De Trabajo Está haciendo Su mejor esfuerzo O sienten Que se está Trabando La negociación? Bueno Excelente pregunta El Ministerio Para nosotros No está existiendo Claramente No está convocando A las partes Que es Una de las funciones Fundamentales Que tiene que haber Cuando aparece Un conflicto Y fundamentalmente Cuando son las paritarias En los términos Que la ley La ley También condiciona Porque es quien Tiene que Tratar de conciliar A las partes Tienen que tratar De buscar Una respuesta Que sea Integradora De una parte De la otra Y sin embargo No solamente No llama a las partes Ponen palos A la rueda No nos convoca A otro conflicto Que tenemos Más allá De los nacionales Porque no está Llamando A reuniones Dentro del Ministerio De trabajo Nosotros tenemos Un problema Muy grande Que es con los compañeros Del Finansur Que está un banco Susprendido Con más de 135 compañeros Que no es un tema menor Porque el día 9 de marzo Cierra esa suspensión Se terminan los plazos Y los compañeros Empezarían un proceso Con la entidad De liquidación Con lo cual Claramente Con el cierre De su puesto de trabajo Lo estamos llamando A esa situación Y tampoco convoca Ese es el papel Que está tomando El Ministerio de Trabajo Y que claramente El responsable Es el Ministro de Trabajo Que no da la orden De cumplimentar Como te estoy diciendo En esta situación Empantanada Donde de la otra parte No Y donde la función Del Estado Porque no vamos Que el Ministerio de Trabajo Es el Estado Sí, claro, claro No quiere Tratar de llegar O de ver Alguna solución Que vuelvo a decir En el caso de los bancarios Tienen solución Los bancos Es una de las actividades Donde sistemáticamente Año tras año Sigue acumulando rentabilidad En el año 2007 Tuvieron un promedio Un 28% de rentabilidad Siguen ganando Y además Las medidas del Banco Central Que le da Todo Todo A los bancos Para que sigan Acumulando ganancias Y esas ganancias Se tienen que distribuir Con sus trabajadores Que somos nosotros Los bancarios Entonces Tampoco se condice Esa actitud Porque ¿Qué es lo que dice El orijo? Para lo hacer claramente Hay algunos Las camas Nos dicen Que ellos pudieran Porque de hecho Sabemos que pueden dar Más aumentos Pero El gobierno Nos dice que no Entonces ¿Quién está poniendo Para la rueda Y generando un conflicto El gobierno? ¿Por qué? Porque es lo que decimos No quieren Que haya paritaria libre Es que además Hemos escuchado ahora Lo que está pasando Con los docentes Escuché ayer Al ministro de Trabajo De la provincia Sí, nosotros Fuimos los creadores De la cláusula gatillo Pero ahora pensamos Que esa cláusula gatillo No tiene que existir Y la economía Digamos Está floreciente Mejoró Para que no cambies Esas condiciones No, todo lo contrario Entonces ¿Quién no se da cuenta Que estas políticas Están yendo Y que Digamos El ajuste Porque lo que hay que decir Lo que pasa El ajuste Para que las cuentas Den En este déficit Que tiene La balanza comercial Y las cuentas nacionales Quiere pasar A través De 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 Alejandra No hay mucho Para pensar Muchas gracias Por esta nota Por los conceptos Y por todos los que nos contaste Que tengas lindo fin de semana Muchas gracias Y nos vemos todo el 8 En un paro Y una marcha En todo nuestro país Por el Día Internacional de la Mujer Muchas gracias María A vos Alejandra Hablábamos con Alejandra Stup Secretaria de la seccional Buenos Aires De la Asociación Bancaria Entrevistas Reportajes Notas En la usina Por cadena de Radio Eco Argentina Para todo el mundo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Se han implementado Las medidas Y decisiones Necesarias Para asegurar Que niños Y jóvenes Accedan al tiempo Y los contenidos Educativos Necesarios Para su formación Se ha incrementado En un 54% El presupuesto Provincial Destinado a educación Un vasto plan De infraestructura Escolar Ha sido puesto En marcha Mediante el cual Se han edificado Nuevos establecimientos Educativos Denominados Prototipos 2 y 3 aulas Y otros de gran En envergadura Alcanzando ya La construcción Mejora Y ampliación De 550 escuelas Se han creado Más de 2.400 Nuevos cargos Docentes Y más de 8.300 Nuevas horas Cátedras Se han abierto Nueve escuelas De educación especial 3.500 computadoras Han sido entregadas A distintos Establecimientos 400 paneles Solares Han sido instalados En escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 El resumen semanal De toda la información La usina Generador De noticias Usar el celular Al conducir Bloquea tu visión Conciencia vial Pequeñas acciones Grandes cambios Es un mensaje De Secaitra Auspicia este programa Action Energy La más alta calidad En combustibles Action Energy La energía De lo nuevo Si tenemos todas las vacunas Podemos cuidarnos Entre todos Por eso ya está en marcha En toda la provincia Nuestro plan anual De vacunación gratuito Son 18 vacunas En total Y es muy importante Cumplir con las dosis Y refuerzos del calendario Pedilo en hospitales Y centros de salud Hoy más que nunca Vacunarnos Es cuidarnos entre todos Conoce el centro De vacunación Más cercano En gba.gov.ar Barra vacunación Buenos Aires provincia Entre todos Podemos Más En el conurbano Estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido que No molesta Por el contrario Es muy bienvenido Un ruido que está Despertando a la salud Y está alejando Los problemas Un ruido que es más higiene Y menos pozos Que desbordan Porque cuando el agua potable Y las cloacas llegan Y el ruido De las máquinas se va El sonido que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información En mejoratubarrio.aisa.com.ar Señor productor La mala condición corporal De las vacas Disminuye la tasa de preñez Y genera graves pérdidas En la producción Para llegar al momento Del servicio En las mejores condiciones De fertilidad Es muy importante Controlar periódicamente La condición corporal Luego del parto Y ajustar la alimentación Y las prácticas de manejo Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo De estudiantes De la escuela técnica Número 10 de Barracas Está desarrollando Un sistema Para oxigenar El agua del río De la plata Y que esto va a terminar Contribuyendo al futuro De todos Desarrollando talento Desarrollamos futuro Juntos Estamos transformando La educación De la ciudad Sumate y se parte De este cambio Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra Educación Vamos Buenos Aires Para nosotros Para nosotros La mayor satisfacción Es responder A todas tus consultas Con rapidez Y eficacia Por eso Habilitamos Más canales De atención Para estar A tu disposición Las 24 horas Los 365 días Del año El Sur La Usina De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Mucho y tres minutos de este 24 de febrero, seguimos todavía, linda temperatura, casi 19 grados, lindo, lindo, igual se viene calorón para toda la semana. Seguimos con más información, con las tapas de algunos diarios que todavía nos quedan. Vamos con Página 12, el Página 12 de hoy tiene en su tapa, el Ministro Duhovne fue cuestionado en España por los índices de pobreza y además le preguntaron cómo espera traer inversiones extranjeras si tiene su plata afuera. Titula, Duhovne sufrió un papelón offshore. El otro título de tapa de Página 12 dice El debate por el aborto adentro y afuera del Congreso. Las diputadas que redactaron el proyecto de despenalización plantearon una sesión especial para tratarlo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en paralelo con el paro y la marcha convocados por Ni Una Menos. Dudas en el oficialismo. La ola verde. Titula con una foto del Congreso y todas las mujeres que estuvieron presentes en la marcha pidiendo la legalización del aborto. Un informe de Página 12 dice La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky, defendió el informe que el Organismo de Derechos Humanos realizó sobre la situación en el país, en el que se criticaba, entre otras cosas, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y las muertes en contextos de reclamos sociales. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruc, se molestó por su contenido. Afirmó que era sesgado e incompleto y que lo tomó por sorpresa. Belsky ratificó que el informe es un reflejo de lo que pasó en el país, ya que el año pasado hubo un nivel de violencia excesivo y un uso de la fuerza inusitado. Además señaló, Amnistía hacía un informe hace 30 años. No tenemos que avisar a los gobiernos, es algo bastante conocido. Y finalmente, Página 12 se titula Varado en Palomar, el segundo avión de Flybondi quedó estacionado en el hangar, que era lo que recién hablábamos con la gente de Stop Flybondi, ¿no? Y lo último, los parques eólicos llegaron a la justicia, investigan negocios de la familia Macri y del gobierno. Esos fueron los títulos del diario Página 12 de este sábado. Seguimos con el diario Perfil de hoy. Nuevamente el tema central, aborto. No dan los números en el Congreso para aprobarlo. El modelo Santa Fe. Y luego a los costados de su título, Perfil dice, Embargados, piden disponer de bienes de Echegaray y Cristóbal. Y del otro lado, Caputo. La justicia reclamó levantar el secreto fiscal del ministro. En su parte central, hay una foto de este increíble caso que justamente titula Perfil. El increíble caso del policía de las narcovalijas rusas. Iván Blisnik trabajaba en la policía porteña y en la embajada de Rusia. Viajes, nexos y reuniones de alto nivel. Título central, Vidal se endurece con docentes. No mejorará la oferta salarial y peligra el inicio de clases. La gobernadora ordenó no subir el techo del 15% ofreciendo a los maestros bonaerenses luego de que los gremios rechazaran la propuesta de aumento sin cláusula gatillo y el bonus por presentismo. Días claves. Escuelas en la ciudad. Denuncia que faltan 10.000 vacantes. Las autoridades lo niegan. Lo peor en 70 años. Sequía puede costar un punto del alza del Producto Bruto Interno. Después de tantos títulos, de tantas noticias y algunas no tan buenas como estamos teniendo en estas semanas, le vamos a poner un poco de color, vamos a relajarnos un poquito. Y yo les dije, se viene marzo y ya uno está pensando un poquito más en el otoño y en lo que se viene. Qué mejor con alguien que sabe muchísimo de tendencia, que es Martín Varela, es el dueño de una cadena de peluquerías, la cadena Mirame. ¿Cómo estás Martín? Buenos días. María Esther te saluda. Hola María Esther, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos poniéndole un poco de color a este sábado y hablando de color, ¿qué se nos viene en los pelos, Martín? Se viene. La mujer argentina es muy clásica en ese sentido, no le gustan mucho los cambios. Así que más bien se van siempre a los tonos rubios. Me gustan mucho los blondes con algunos colores, chocolate, bases oscuras con tintes medio violet. Eso es lo que más se viene para ahora en el otoño. Ay, me encantó, me encantó eso de los violet. ¿Me gustó? Es muy lindo. Más que nada para las personas que tienen pelos oscuros, que no quieren decolorarse, no quieren arruinarse tanto el pelo, mantener más bien lo natural, digamos. Así que para esas personas que tienen castaños, castaños oscuros, viene bien esa transformación. Me vas llevando. Las mujeres, ¿cómo nos cuesta esto de siempre, siempre criticamos nuestro pelo, que la humedad, que cómo se cuida bien un pelo? ¿Cómo se cuida el cabello bien, como para decir, lo tengo sano, lo tengo fuerte, estoy contenta? Importante lo que decís, importante. En el día a día, eso es muy, muy básico, en el día a día. Tratar de no usar tanta plancha, tanto secador. Si usamos eso, tratar de usar un producto que sea para no generar tanto frizz en el pelo. Siempre viene bien usar acondicionadores sin enjuague, cremas que lo dejen natural al pelo, más que nada. No tanto el secador y la plancha, que es lo que realmente arruina. Bien. Las queratinas, los botox, todo eso sella bien la fibra del pelo, baja el frizz, la porosidad, más que nada las puntas. Pero antes que nada, en el día a día, usando buenos productos y no tanto el secador, vuelvo a repetir. Bien. Buen tip para tener en cuenta todo eso, especialmente ahora que se viene el invierno, que uno tiene que salir con el pelo un poco más seco, ¿sí? Exactamente. En verano uno sale con el pelo mojado, pero claro. Claro. Hay productos que son para eso, para proteger, para el secador o la plancha. Podemos utilizarlos antes de usarlo. Bien. Me voy a los cortes. ¿La mujer argentina le cuesta el corto? Mucho. Mucho. Te lo dice alguien que para que le... Con la encancia. Ya. Nada que ver. Somos... Las mujeres argentinas son más que nada de pelo largo. No les gustan mucho los cambios bruscos. O sea, necesitan sentirse confiadas con un pelo largo. Y más que nada, la gente joven ahora, veo mucha juventud, que están tirándose más al corto. Y... Nucas rapadas o costados, laterales, bien rapados con algún color, medio pink. Están poniéndole más onda a la gente joven. Antes las chicas jóvenes no querían saber nada de cortarse el pelo. Y ahora sí, como que van marcando una tendencia muy buena. Y así las mujeres un poco más grandes se van animando al cambio al verlo. Delicadeza con lo de las mujeres un poco más grandes. Me gustó esa. Exactamente. Hablaste de tendencias y una piensa... Viste que a veces se ponen de moda determinados peinados, que un semi recogido, que la trenza. ¿Qué se viene? Trenza. Están muy, muy con las trenzas. Bueno, ves a que dejarse el pelo largo entonces, Martín. El pelo largo, sí, por eso mismo. Están usando mucho las trenzas para los casamientos, inclusive. Aparte hay unos trenzados hermosos. Hermosos, la verdad. Trenzas bien cocidas, tipo pescado. Unos trenzados que son realmente hermosos, que no... Que hacen más fácil, inclusive durante la noche, digamos, de un casamiento, poder mantener bien un peinado. Qué difícil eso, es verdad. Si tenés un buen peinado, se mantiene. Estoy siendo injusto... Porque uno transpira, baila. Sí, claro. Y a veces los peinados, por más armados que estén, se van bajando. El trenzado, en ese caso, no. Es un fiel acompañador de la noche. Bien. Estoy siendo injusto y estoy hablando mucho de mujeres, pero les cuento. En las peluquerías Mirame van muchos hombres. ¿Qué es lo que se viene para ellos? Es terrible. Los hombres se han ganado un terreno muy importante. La verdad, hoy por hoy tardan a veces lo mismo que una mujer en la peluquería. Mucha barbería, muchos cortes en degradé, navaja en la cabeza, dibujos, inclusive. Pero el hombre está marcando una tendencia que vino para quedarse, para mí, que es la barba. La barba bien prolija, en degradé, bien tupida. Bien. Le voy a decir a los dos que tengo acá... No se queda tanto como una mujer. Te digo una cosa. Tengo acá a un productor y a un operador que, sí, se están empezando a dejar la barba, tal vez. Así que, que sigan, que se la prolijen y que sigan con la barba. Exactamente. Bien. Lo importante es que, primero, que tengan pelo. Importante. Sí, ambos. Por ahora les queda ambos, sí. Importante que tengan pelo. Pero sí, que se dejen la barba y bien prolija. Bien. Bien prolija. También he visto muchos chicos en la peluquería. Ah, y los varoncitos son los que más ponen atención en el cuidado de su cabeza, tal vez. Exacto, exacto. Los chicos, sí, los chicos, sí. Bien. Los varoncitos ya de 8 o 9 años, ya empiezan a decir que no se quieren cortar. Bien. Como se peinan, se peinan con cera. Ya vigel, ya fue, ya pasó de moda. Ah, por favor. Ahora es todo con cera. Bien. Y con buenos jopos, muy buenos jopos. Bien marcado, una raya hacia el costado. No, los chicos jóvenes, la verdad, va muy bien producido a la escuela. Lo podrán notar las madres antes de salir a la escuela, que a veces el nene tarda mucho en el baño. Es porque se está arreglando su jopo, digamos. Claro, claro. Martín, muchísimas gracias por estas tendencias y estos tips que nos diste. Recordanos dónde quedan las peluquerías. Mirame. Mirame hay dos sucursales. Una está en Núñez, Iberá, 2689. Y la otra está en Flores, en Membrillar, 119. Bien. Hay un equipo de trabajo que está atento a todas las necesidades de la gente. Así que no duden en ir. Y nuestro Instagram es Mirame Peluquerías. Bien. Recordemos entonces Instagram, Mirame Peluquerías. Ahí van a ver porque les cuento que en Mirame hacen muchos cambios de look. Especialmente que es lo que a vos te gusta. Y le vamos a mandar un beso grande a Sandy, que también le encanta hacer cambios de look y lo hace muy bien. Tal cual. Excelente haciendo cambios de look. Más que nada en cortes de mujer. Marcando, si querés sacarte el look y hacer un corte corto, anda a ver a Sandy que es excelente haciendo eso. Bien. Y le mandamos un abrazo enorme a ese sol de madrina que tenés que se llama Ana Pontón, ¿no? A Ana, Anita. Un cierro. Ana, la verdad, una mujer excepcional. Bien. Martín, entonces recordamos Instagram, arroba Mirame Peluquerías. Y ahí podemos ver todo lo que ustedes hacen. Exactamente. Todas las tendencias, todos los trabajos que hacemos. Bien. Martín, gracias por esta nota. Vamos para ayudar a vos. Un abrazo. Maestro, un gusto haber hablado con vos. Que tengas un excelente día. Igualmente para vos hablábamos con Martín Varela, el dueño de Mirame Peluquerías. El resumen semanal de toda la información. La usina. Generador de noticias. La noche me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. ¿Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz? ¿Cuántas cosas salieron bien? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos. Los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría el fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. 8.19 y seguimos aquí en la usina en Ecomedios acompañándote. Y bueno, le pusimos un recreíto a tanta información que teníamos, pero me quedaron algunos títulos de la etapa de Página 12 que ya te los estoy contando. Dice, trabajo avanza acuerdo con la UOCRA. Como señala el moyanismo, el gobierno busca cerrar la paritaria de la construcción en el 15%. ¿Nueva CGT? Se pregunta. Rebrote inflacionario. La UCA advierte que se frenaría la caída de la pobreza y hasta aumentaría. Abogado mató a ladrón. Se resistió en Florida al robo de su auto. Lo excarcelaron por legítima defensa. Anoracin y Mendoza superó 2 a 1 a Godoy Cruz con goles de Centurión y Cuadra. Piden restringir venta de pastillas antiquilos. Ojo con esto, especialmente las mujeres que toman cualquier pastilla de venta libre con tal de verse mejor. Ojo con esto. Macri Aguada, hay un recuadrito, una foto. Teresa Calcaterra fue sepultada en Pilar. Macri Aguada en el entierro de su prima. Y termina la tapa del diario Página 12 con los funcionarios con peso en River. ¿Cómo juega dentro del gobierno la influencia presidencial en Boca? Hay una foto de Macri Angelisi sosteniendo una rimera de Boca. Y dice Rodolfo Donofrio, presidente de River, puso paños fríos. Nuevos negocios. Dirigentes Ceneises admiten gestiones macristas a favor del club. Esos fueron los títulos del diario Perfil del Día de Hoy. Seguimos con el diario Popular. En su comienzo de tapa popular dice Juan D'Artes, acorralado lleva todo a la justicia. Acuérdense que D'Artes fue denunciado por acoso, por una compañera de trabajo. Detectan dos casos de antivirus en Varela, dice Popular. Y el debate sobre el aborto ya desata fuerte polémica. Acuérdense que en todos los diarios hemos visto lo mismo. Tema de la semana será el debate del aborto. Sigue Popular, bueno, la tapa del deporte. El Globo se copó con la victoria. Triunfazo de la Academia sobre el final. 2 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza. Abrió Centurión. Fernández empató para los mendocinos. Y Cuadra marcó la victoria en el descuento. El equipo del Chacho ya está cuarto y en zona de Libertadores. Primera caída del Tomba como local en el torneo. Y el título grande, Racing no para. Foto de Mirta Legrán ayer en la casa de su hija Marcela. Toda muy elegante ella. Y dice, Mirta festejó con todo su cumpleaños. La diva cumplió 91 años. Estuvieron el presidente Macri con su esposa e hija. Y la gobernadora Vidal. También Marcelo Tinelli con Guillermina. Creo que acá no hubo ningún invitado. No, Alberto el productor no nos fue. Javier tampoco. Bueno, yo tampoco. La próxima. Hoy River enfrenta a Vélez. Donofrio salió a poner paños fríos a la discusión. Es absurdo pensar que el presidente tiene que ver con la designación arbitral. El mellizo Guillermo abrió la boca. No coincido con lo que dijo Gallardo. El DT pidió bajar críticas a los árbitros. Árbitros, se dice. Defendió su reunión con Macri. Y el último título de Popular alertan por un aumento exponencial de víctimas de asaltos que buscan justicia por mano propia. Bien. Y seguimos, como decimos siempre, con la voz de los protagonistas, la voz de los que están ahí, donde la noticia se desarrolla. Y vamos a conversar con Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda. Romina, buenos días. María Esther te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Romina, tenemos mucho de qué hablar, mucho sobre lo que se viene. Has participado de esta marcha del 21 de febrero. Contanos tu evaluación sobre la misma. Bueno, mirá, nosotros desde el SUTEBA Matanzas, los SUTEBA Multicolor, y también desde la Coordinadora Sindical Clasista, junto al ZUN, a la Unión Ferroviaria, participamos de esta movilización con una columna independiente, porque, por un lado, entendemos que es importante participar en cualquier movilización que pueda ser un canal para el reclamo de los trabajadores, máximo en el marco de despidos masivos en el Estado, como el INTI, como el Posada, Fana Azul, Río Turbio y otros. Pero a la vez nos parece fundamental intervenir con total independencia de las direcciones sindicales convocantes, y por eso fuimos también a plantear con esta columna, con nuestras banderas, la necesidad de un paro activo nacional, de un plenario de delegados de base y de un plan de lucha que le dé continuidad a los reclamos que son fundamentales. Sin embargo, un poco desde el palco y los oradores no hubo ningún eco, ni ninguna continuidad, ninguna perspectiva a esta movilización que juntó tantos trabajadores, porque no se habló del paro nacional y no se habló de cómo darle desarrollo a un proceso de deliberación en cada lugar de trabajo, donde se pueda imponer un freno a esta política de topes en las paritarias, de convenios flexibles. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, queda pendiente una tarea que tendrá que ser, que haré manos de los sindicatos clasistas, los sindicatos combativos, porque claramente del lado de la burocracia de distintos colores no se ha producido, ¿no? No, claro, porque, a ver, toda esta marcha tuvo más eco tratando de ver qué pasaba o no con Moyano, qué dijo o no Moyano, que con todo el resto del reclamo de la gente parecería ser, ¿no? Y bueno, eso es lo que trataron de colocar, pero también hay que ver que en los propios discursos fueron los que hablaron los que colocaron esto, ¿no? No estuvieron presentes en los discursos las luchas, los despidos, no estuvo presente el tema del paro nacional, sino más bien gran parte de esta puja entre un grupo de dirigentes sindicatos y el gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que claramente colocó una cierta decepción para muchos de los manifestantes, no era nuestro caso que teníamos polaridad en que no podíamos esperar demasiado de sectores que incluso, porque la CCT y el propio Moyanismo han estado sentados con el gobierno discutiendo la reforma laboral, ¿no? Entonces, en ese punto no nos sorprende, pero claramente fue muy acertado y con nuestra columna propia sin diluirnos y a la vez reclamando este paro activo nacional que es la campaña que vamos a seguir haciendo en todos los lugares de trabajo, ¿no? Romina, me voy a otro tema que nos preocupa y que es inminente porque las clases están o no por comenzar. ¿Qué es lo que está pasando con los docentes y qué es lo último que ustedes nos pueden contar de lo que se viene? ¿Comienzo o no comienzo? Mira, estamos a una semana del 5 de marzo y la situación está muy difícil porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, hasta acá hay que decir que la eliminación del debate salarial en la paritaria nacional ha reforzado la provincialización del debate de los salarios. Y mientras tenemos de alguna manera la vidriera pública, María Eugenia Vidal, llevando adelante esta política del tope del 15%, sin cláusula de actualización, con una modificación indirecta del régimen de licencias, de algún modo asumen el rol de imponer esto en el plano nacional. En paralelo se van desarrollando debates provinciales que son, digamos, escandalosos. En la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica, el gobierno ofreció 12% en cómodas cuotas. El gobierno del Chaco ofreció 6%. En Santa Cruz directamente no hay oferta salarial. Bueno, si recorremos las distintas jurisdicciones del país, realmente la situación es muy grave, donde en todas las jurisdicciones lo que hay es cierres de profesorados, cierres de cursos. Ayer hubo una represión muy fuerte en San Juan contra estudiantes y docentes que reclamaban contra el cierre de profesorados terciarios, que terminó con detenidos. Bueno, una situación muy grave. Entonces, realmente tenemos un cuadro educativo de una gravedad muy profunda. Romina, hay que decir que esto no es de ahora. A ver, yo soy docente y cada vez los profesorados tienen menos cantidad de estudiantes. Esto viene desde hace largo rato. No, no, no solo que no es de ahora, sino que, bueno, todo tiende a profundizar y también se basa en las situaciones promovidas también desde el gobierno anterior, del gobierno kirchnerista. Entonces, tenemos un cuadro muy difícil porque, aparte, la docencia no acepta estos salarios a la baja de reducción del poder adquisitivo. Así que, vamos a una semana decisiva, a mi entender, a nuestro entender, desde los estudios multicolor, no tanto por lo que el gobierno vaya a hacer, porque entendemos que el martes va a haber una nueva reunión, va a reiterar ofertas del mismo estilo, sino desde lo que hagamos los docentes, los trabajadores. Por eso, nosotros el lunes vamos a reunirnos con delegados de escuela de toda la provincia de Buenos Aires, con mandato, convocado por los estudios multicolor. Y el día primero vamos a hacer un encuentro nacional de la docencia opositora. El 2 hay congreso de Cetera y allí, digamos, se supone que se van a votar las medidas de lucha y de lo inicio. No es bueno que la dirección se haya postergado tanto este congreso porque está así, previo al inicio, ¿no? Te hago una pregunta que creo que todos los papás están preguntando. ¿Está entre los planes el no comenzar las clases por tiempo indefinido? No, no, no sé. Probablemente lo que se resuelva o por lo menos lo que nosotros vamos a impulsar es un, si todo siga así, medidas de fuerza del inicio de 72 horas más el 8M, luego asambleas para resolver, evaluar y discutir cómo seguimos. Porque a veces, a ver, la cuestión es esta, todo el mundo entiende lo que pasa pero los chicos pierden clase. Entonces uno intenta buscar de qué manera no se perjudiquen ni a los docentes ni a los chicos que pierden días de clase. Siempre digo que tendrían que buscar, tendríamos todos, toda la sociedad, que buscar un método por el cual no pierdan nuestros chicos, ¿no? Sí, mirá, el problema es que los chicos pierden con toda la política de ajuste. Entonces nosotros buscamos sistemáticamente que estos debates se hagan previamente. Ahora, vos fijate, el gobierno de Vidal firmó un compromiso paritario de reabrir el debate salarial en noviembre y no lo cumplió. A la vez, toda la segunda mitad del año pasado, todo el verano, venimos reclamando, denunciando las políticas de ajuste y ahora llegamos al inicio de clase con el cierre de 10 escuelas de isla, con el cierre de 39 escuelas rurales, con fusión de cursos y de grados en toda la provincia, que es un ajuste brutal que no contempla la situación de los alumnos, sino que está pensado como meras resoluciones de ajustes. O sea que estamos frente a un cuadro muy serio, jubilaciones de oficio, o sea, tenemos despidos de docentes por diversas vías en forma masiva, así que llegamos al principio del año en estas condiciones de ataque a la situación educativa, con lo cual los chicos en este punto ya están perdiendo el resultado de la política del gobierno. Es necesario ponerle un límite, ¿no? Voy a aprovechar, ya que estamos hablando de todos los temas, se viene una semana donde el tema central va a residir en la cuestión del debate del aborto o no, de acuerdo, se haga o no la sesión del 8 de marzo. ¿Cuál es la postura del frente de izquierda, Romina? Bueno, mirá, nosotros participamos activamente en toda la campaña para que se presente y se trate de una buena vez en el Congreso el proyecto... La pregunta es, ¿todo el bloque de ustedes está de acuerdo con la idea? Por supuesto, nosotros somos parte y yo soy una de las diputadas firmantes del... La pregunta viene porque hay bloques que incluso dentro del mismo bloque, por ejemplo, en el bloque oficialista no todos están de acuerdo con la legalización, sí o no, por eso pregunto si... Bueno, pero justamente ese es un problema que la izquierda no tiene porque dentro del frente de izquierda, de las distintas organizaciones que lo integramos, todos estamos de acuerdo y lo entendemos como una necesidad fundamental terminar con los abortos clandestinos, no solo con el negociado, sino con todas las consecuencias que produce el aborto clandestino en materia de muerte, de ser la principal causa de muerte de madres gestantes, terminar con las consecuencias a la salud también, que esto significa para las mujeres que quedan gravemente afectadas y en este punto hemos impulsado que este debate se lleve al Congreso. En este caso, el proyecto que se va a presentar por séptima vez cuenta con firmas y las principales firmas de diversos bloques políticos, bueno, yo soy una de las primeras firmantes, así que estamos impulsando muy fuertemente esta presentación que se hace en una conferencia de prensa del 6 de marzo y la sesión especial que vamos a convocar para el 8, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, que ha instalado este movimiento de lucha en ascenso alrededor del derecho al aborto y el seguro gratuito, pero también en defensa de las reivindicaciones y reclamos de las mujeres, ha instalado en la opinión pública este debate, lo ha instalado en la sociedad donde hay cada vez una adhesión más masiva a que tiene que haber una solución a este problema de salud pública muy claramente establecido y ha obligado a que incluso el gobierno no pueda ignorar que esto se va a tratar de llevar adelante y que empiecen a colocar algún tipo de posición e incluso de maniobra para encorsetar este debate. La última pregunta, se viene el 1 de marzo el discurso inaugural de las sesiones, ¿cómo crees que será el discurso del presidente? Mirá, yo creo que el gobierno de Macri va a tratar con este discurso, esta apertura, de insistir en la idea de que acá hay que reclarar las condiciones para que vengan las supuestas inversiones de capitales extranjeros. Y eso, traducido, significa más ajustes a los trabajadores, más convenios flexibles, más paritarias a la baja, más ajustes sobre los jubilados y más ajustes del presupuesto sobre las áreas de los trabajadores. Por más que lo intenten justificar, y en este sentido justificar los despidos y demás, claramente va a ser un planteo que está al revés de lo que está ocurriendo en la realidad cotidiana de la población. Entonces, van a tratar de darle una respuesta al descontento popular buscando justificaciones, pero esto, bueno, va en ese sentido, me parece que no van a poder engatusar a la población con nuevas ideas de que, bueno, estamos mal pero vamos bien, ya vienen las inversiones, ya vienen los brotes verdes, los ven los especuladores financieros, los que compran levax, los que hacen negocios con las cuentas offshore. Ahora, la población bajadora no ve ninguna mejora, todo lo que yo sufre los pasos de transporte, los despidos. ¿Romina? Hola. Bueno, tenemos dificultades con el audio, se nota que se le está cortando la señal. Le agradecemos muchísimo a Romina del Pla, diputada nacional del Frente, para la izquierda, por esta nota. Seguimos con más Usina. Entrevistas, reportajes, notas, en la Usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte La usina Aplausos Aplausos ¡Au! ¡Au! ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no tienen nada que hacer Ya no sé bien qué decir, ya no sé más que hacer Todo el mundo loco Buena música hoy, Javier Martínez, nuestro operador, ¿eh? De lujo Como les digo, seguimos también esta semana Hubo un cacerolazo en el INTI Contra los despidos que está sufriendo Pero mejor que los protagonistas para contarnos No hay, así que hablamos con Giselle Santana Secretaria gremial del AT en el INTI Buenos días, Giselle María Esther Álvarez te saluda, ¿cómo estás? Hola, María Esther, buenos días Antes que preguntarte por este cacerolazo Dame un pantallazo de lo que ocurre en el INTI para aquellos que no están en tema Bueno, el lunes se van a cumplir un mes De lucha y de permanencia acá en la sede central del INTI en Migueletes Por 258 despidos Despidos completamente arbitrarios de compañeros y compañeras de muchos años de trayectoria y de trabajo en el INTI Que están relacionados con un proceso de reestructuración que se está preparando junto con una consultora de la Unión Europea Tecnalia y que implica directamente el vaciamiento del organismo Ese es el trasfondo de la pelea que venimos dando Aclaramos para la gente que INTI es Instituto Nacional de Tecnología ¿De quién depende el instituto, Giselle? El instituto depende del Ministerio de Producción de Francisco Cabrera Su presidente es Javier Ibáñez Es un instituto con 60 años de trayectoria Se fundó en 57, es autárquico Pero depende organizativamente del Ministerio de Producción Y por supuesto que está relacionado Porque una de sus principales tareas Es la de la transferencia tecnológica a la industria nacional Eso es lo que le aclaramos a la gente Que es un organismo importante Que no está de más Y que supongo que no debe haber gente de más tampoco No, lejos de eso El INTI está en todo el país Y funciona como un pilar fundamental Para el desarrollo de lo que son las economías regionales Para el desarrollo también de la pequeña y mediana empresa Sobre todo, que es a quien apunta principalmente el INTI También para la certificación y el control de todos los productos industriales Entonces se garantiza la seguridad de la población De que lo que consumen efectivamente Cumple con todas las normas de seguridad, de calidad, de salubridad Esto va desde alimentos hasta materiales para la construcción Hasta todo lo que se produce En la industria es certificado y controlado por INTI También es un lugar donde se realiza investigación y desarrollo Y se van creando nuevos instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población Por ejemplo, de las personas con discapacidad Realmente es un organismo de mucho peso Aunque quizás no tiene mucha prensa Pero que efectivamente esta política de vaciamiento impactaría muy negativamente En la posibilidad de desarrollo propio Por eso quería que lo contaras para que la gente vea la importancia que tiene semejante organismo 250 trabajadores son los que se fueron, salieron, echaron ¿Qué palabra utilizan? 258, sí 258 ¿Qué alegaron para que se fueran los 258? Es decir, ¿qué excusas les dieron? Nada, nada Los telegramas salieron todos como despidos sin causa Por eso se están ofreciendo las indemnizaciones Mediáticamente el presidente Javier Ibáñez en algún momento Intentó plantear que se trataba de compañeros y compañeras que faltaban mucho Que eran conflictivos Se ha podido comprobar que esos eran argumentos absolutamente falaces Pensá que el 99% de los despedidos Tienen evaluaciones de desempeño más que satisfactorias El 70% cobró el plus por presentismo Son compañeros que tienen muchísimos años en la institución Y que estaban llevando adelante Desarrollos, digamos Y planes y líneas de trabajo muy importantes Que incluso algunas han quedado directamente desmanteladas Así que lo que entendemos nosotros es que estos despidos Tienen que ver con una persecución sindical Porque 194 de esos 258 despedidos son afiliados a ATE Son compañeros y compañeras que en general habían tenido un rol muy activo Sobre todo en la denuncia de este plan de reestructuración Y de la injerencia de la consultora de la Unión Europea Tecnalia Y la represalia ha sido el despido Creo yo para poder, digamos, despejar el camino para la reestructuración Sacando primero a los trabajadores que más resistían Y se organizaban en contra de ese proyecto Se supone que sacan 258 No para poner otros 258 Sino porque ellos dicen que sobran Los reestructuran No sé ¿Es así? Ellos plantean El presidente Javier Ibáñez llegó a hablar de una dotación óptima para INTI De 1500 o 1600 trabajadores Eso sería la mitad de los trabajadores que existen O sea que se supone más despidos De desguazar el INTI Y se supondrían más despidos Porque entonces con 258 solos no alcanza Por supuesto Nosotros estamos seguros De que si estos despidos pasan Y no logramos revertir esta situación Y por eso estamos peleando tanto Para reincorporar a nuestros compañeros Estamos seguros de que si no Avanzan nuevos despidos, sin duda Ayer Cacerolazo ¿Cómo sigue esta lucha contra los despidos en el INTI? Bueno, el Cacerolazo de ayer fue muy masivo Contamos con el apoyo total del barrio De los alrededores de INTI Donde estamos de acampe hace casi un mes Hoy vamos a estar realizando una reunión Un plenario con algunos otros sindicatos Delegados, comisiones internas Para organizar una movilización el viernes Al Ministerio de Trabajo Porque realmente es inaceptable Que en un mes de conflicto El Ministerio de Trabajo no haya intervenido Habiendo un conflicto de tipo laboral Su principal razón de ser Es intervenir Convocar una conciliación obligatoria Para que las partes puedan acercar posiciones Y sin embargo se han desentendido De un conflicto Que mantiene paralizado el INTI hace un mes Y el lunes, como estamos cumpliendo Justamente un mes de acampe Vamos a estar haciendo una conferencia de prensa Y un gran acto a las 10 de la mañana Con todas las personalidades que hasta acá Nos han traído su apoyo Giselle, bueno Esperemos que todo se pueda solucionar Por el bien de todos los trabajadores Muchas gracias por esta comunicación Por favor, gracias a ustedes por este espacio Que tengas lindo día Giselle Santana Secretaria General Gremial, perdón De ATNL-INTI El resumen semanal De toda la información La usina Generador de noticias Hablas de mí Y no sabes quién soy Si estoy acá O me caí de un planeta Como un cometa Que nadie vio Me ves a mí Y crees que soy yo Hablas de mí Y no sabes quién soy A quién amé Y a quién odié Decerás Nunca sabrás Si digo la verdad Porque no sé Qué mentira quisieras Y nunca voy a perder Mis sueños Es el único tesoro Que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar A vivir Y nunca voy a perder Mis sueños Aunque no pueda vivir Despierto Cuando me dicen Dónde estoy No me den Porque ya me fui Hablas de mí Y no sabes quién soy Cuánto placer Puede darme el dolor Como el amor De los desconocidos Espera el sol En una estación Hablas de mí Y no sabes quién soy Si me hago el vivo O me hago el muerto Ya habrá puerto Cuando no haya agua Ya habré vuelto Que casi me voy Pero nunca voy a perder Mis sueños Es el único tesoro Que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar A vivir Y nunca voy a perder Mis sueños Aunque no pueda vivir Despierto Cuando me dicen Dónde estoy Mucho se cuenta Y terminamos Con las tapas De los diarios Que nos quedaban Vamos con Crónica La iglesia Contra el aborto Proteger la existencia De inocentes Que no pueden Defenderse La conferencia episcopal Fijó postura Luego de la decisión Del gobierno De habilitar el debate En el Congreso Abogado Mató al ladrón Que intentó Asaltarlo Dice Crónica Y luego Vienen las fotos La de deportes Cuadrazo Racing imparable Con un gol del delantero En tiempo de descuento El equipo de Coudet Derrotó 2 a 1 A Godoy Cruz Y lleva 4 triunfos consecutivos En la Superliga Excelente presente Para el debut Copero del martes Otra de las fotos El cumpleaños Del mes El cumpleaños De Mirta Legrán Hay una foto De ella Dice Super fiesta Mirta celebró Con Macri Aguada Vidal Y Tinelli La diva Disfrutó a pleno De su cumpleaños Con políticos Amigos Familiares Y representantes De la farándula Exclusivo De Crónica Axel Dice Seguimos fallando En salud Y en educación El cantante Habló sobre La realidad Del país Y su presente Laboral Batalla campal Entre adolescentes Con el corazón En la boca Se citan Por redes sociales Y dirimen Sus diferencias Atrompadas Y Facasos Violencia En ascenso Barras de San Miguel Apretaron A los jugadores Y el último título De Crónica El globo Con más luces 1 a 0 Estudiantes Huracán Venció al pincha Y lo desplazó De la zona De clasificación A Libertadores El partido Estuvo 23 minutos Demorados Por un corte De energía Eléctrica Esos fueron Los títulos De Crónica Del día de hoy Seguimos con La prensa Elegida La española Bebe Abanderada Contra la violencia De género Canta en el Colón Con Lali Espósito Una plaga El actor Brendan Fraser Denuncia Que lo traumó El acoso De un encumbrado Periodista ¿Se acuerdan El actor De la momia Ese No al aborto Si a la educación Propone la iglesia A la sociedad La conferencia Episcopal Sugirió establecer Como prioritaria La formación Sexual Integral En lugar De la Despenalización La bomba Que hizo estallar El gobierno Al dar Vía libre Para discutir En el Congreso La despenalización Del aborto Recibió La primera Réplica La conferencia Episcopal Argentina Que preside Monseñor Oscar Ojea Recordó Al pueblo De Dios Que la vida Humana Es un don Y ofreció Una alternativa A la interrupción Del embarazo Establecer Como prioritaria La educación Sexual Integral De la ciudadanía En una carta Titulada Respetuosos De la vida Los obispos Advierten La eliminación De la vida Humana Del que no se puede Defender Instaura el principio De los que más débiles Pueden ser eliminados Acepta Que unos pueden decidir La muerte de otros En declaraciones Por separado El obispo De Mar de Plata Gabriel Mestre Dijo que la iglesia Católica Tiene una posición Clara y precisa En contra del aborto Aunque se mostró Abierto al debate Sobre el tema Sin fundamentalismos Religiosos En tanto Cambiemos Se declaró Dispuesto A abrir En la Cámara De Diputados Una discusión Sobre la despenalización Pero rechazará Una propuesta Izquierdista Para debatir La iniciativa Sobre tablas En una sesión Especial El 8 de marzo Ya que sostiene Que el controvertido Proyecto Requiere De un amplio Y serio Tratamiento En las comisiones Parlamentarias Concurso porteño La cuadra Más limpia El jefe de gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta Presentó la iniciativa Esa es mi cuadra Que premiará Con la eximisión De un año Del pago de impuesto De alumbrado Barrido Y limpieza A los vecinos Que tengan la cuadra Más limpia De su barrio A prepararse Porteños Entonces Durante la presentación Que se realizó En la intersección De Teniente General Pablo Riccheri Y almirante Daniel Del Soler En el barrio Porteño De Núñez Rodríguez Larreta Explicó Que el programa Apunta a promover Las buenas Prácticas Sigue la prensa Con un título Que dice El fin de la era De la impunidad La mirada global Veranear en casa Un segundo caso De fiebre amarilla En la cava Fue registrado En una mujer De 45 años Que viajó a Río Sin vacunarse La OEA Abusadores Abusadores encumbrados Así terminamos Con este Programa De la usina De hoy Gracias a Javier Martínez En la operación Por acompañarnos Gracias a Alberto Ferrari Por la producción Hoy se nota Que hubo una muy buena Producción Gracias a Néstor Sula Por esta oportunidad De estar con ustedes En la usina En Ecomedios Y para todos Buen año Que sigan bien Tal vez nos veremos Algún otro sábado Conductor designado Si vas a tomar No manejes Si salís con tus amigos Elijan un conductor Para que esa noche No tome Y todos Puedan regresar a casa Conciencia vial Pequeñas acciones Grandes cambios Es un mensaje De Secaitra Señor productor